Hermanas y hermanos todos en el Señor, la paz, la inspiración, la esperanza que da este tiempo de Adviento, con la gracia de Dios, esté en todos ustedes. Les saludo con mucha alegría, sabiendo que estamos preparando la celebración del nacimiento de Cristo. En este caminar se presentan también personas de fe, santas, que Dios ha puesto para fortalecer nuestra respuesta, para cumplir bien su voluntad. Estamos celebrando precisamente este día 8, por una parte, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Dios que nos da todos los bienes, lo más grande y hermoso, ha dispuesto a María Santísima así, lleno de amor, para ser la digna Madre del Salvador. Y así lo ha vivido ella también, haciendo la voluntad de Dios de una manera digna, grande, admirable, como alguien santo, porque es santa. Y así nos invita ella misma con su testimonio, a saber responder a Dios. Pero igualmente estamos concluyendo, en este día preciso, también el año de San José. Qué gran testimonio del patrono de todos nosotros, la Iglesia. No solamente nos encomendamos a Él en diversas situaciones, también como el Papa pone en sus letanías, Padre de la valentía creativa. Así nos invita a tener esperanza, que a la vez da valentía, da fuerza, inspira cosas nuevas. Nos hace perseverar ante las adversidades, incluso en el bien, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así terminamos este año de San José. Pero nos vamos con una renovación en nuestra devoción, que busca imitarlo en su respuesta a Dios, y en unirse a la familia que Dios va haciendo, para bendecir a todos. Aprendamos de Él, recemos diariamente a Él, también dirijámosle las letanías que el Papa nos ha dejado. Y tenemos ya la celebración de San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Estamos ya en su novenario. Les invito también a que esta experiencia que viene del cielo, nos haga abrir nuestro corazón a nuevas y bellas, a santas expectativas. Renovemos en este tiempo de Adviento, con el ejemplo de María Santísima y de San José, nuestra respuesta, nuestra esperanza, nuestra alegría. Que Dios les bendiga siempre, y que consigamos alegrías y bendiciones nuevas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga.